Como pueden ver aquí ya le bajaron a la presa el cauce y el río pues ya bajó como tres veces lo que tenía anteriormente así es como funciona que cuando cierran la presa pues el río disminuye cuando la abren es cuando está el caudal así de grande como lo vimos anteriormente ahora ya ve que más agua la que está bajando de aquí que lo que estaba anteriormente para morir vamos hemos nacido jajaja me llega y ella como fue eso otra vez para morir hemos nacido para vivir también por los momentos jajaja la otra cosa llevamos mira si mira recto para así como para abajo lucho ahí en la imagen está muy arriba muy abajo así está bien como mira por ejemplo aquí tiene que salir mi mano ahorita ve no no sale parate parate y graba de mí como se ve estamos bien probando para la cabeza la cabeza le mira el cuerpo de aquí para allá por lo menos lo que pasa es que la el ángulo no más para abajo lo que pasa es que la el ángulo no más para abajo pero acuérdate que esto es un poquito más bajito como de un nivel no pero lo que pasa es que la el ángulo no más para abajo lo que pasa es que la abuela de batirapio no es blanca y lo que estamos así somos los valientes blanca no vas a ver tengo a tuarte como fue que la abuela de batirapio no voy a a jajajaja oye, que paso? dice que si puede hacer mi nueva, que tenemos que ir a cogerlo ya porque lo cabre con el mismo no, si tiene que ser, no pero no creo que ayudaba esta ponemos unos jueces que estamos esperando po? hijos de los mandados nunca los pones no hay nada mas difícil que convencerlo a ustedes jajaja bueno y si, que salio dificil como se ponen? no, ahi se los tiene que colocar ok, acuerden la instrucción es esto este con el que vas a parar mira cuando ya vas a llegar al poste ponle presión si yo estoy enfrente de ustedes te digo, eh, préstale, 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 para cabello para que el no te deje y te dejele a la velocidad te dejele a la presión porque ellos no mas te dicen y tienes que parar con este parón no te van diciendo desde cuando van a comenzar a parar y tampoco porque no vas a parar antes porque te vas a quedar parado pero yo creo que también tienen los frenes adicionales ellos ahí es mejor llevar ya con la velocidad pero no te vas a parar mucho antes porque quedas trabada también el gran, este este no, pero ella ya lo ha hecho lo hicimos allá en no, no, no estaba chiquita en ese tiempo quizás cuando lo hicimos allá en en Perquín no, pero aquí es el final si quieren seguir para allá arriba que padre ustedes si lleguen hasta ahí ahí no van a salir ¿cuál se detiene? ¿te quiso de pasar? ya, yo creo que sí hola de todos allá empieza creo yo tenemos esto por favor que nos vaya a caer ah, las llaves y te caes adentro y te dejas que te llevan a la corriente y luego el pujo de la piedra y luego el pujo de la piedra y luego el pujo de la piedra y luego la vuelta en el ánimo ¿está? ¿vamos caminando o aquí no vamos a todo? ah, ok ah, el testamento sería el testamento sería o sea que eso no tiene precaución ¿ah? ¿no hay precaución? ¿como no hay precaución? si te revienta a 10 te quedas en 10 o lo que el cable vaya a abrir ¿que si no hay medidas de seguridad? ¿como no? la muerte en el agua esto es para levantar mil libras y tú es pena ni la mitad jaja, ni la mitad jajaja que buen consuelo yo ya consuelo me dio jaja vamos a reventar ya no no si la unico es que si tú no paras enfrente cuando él te pare vas a pegar esa amortiguación que es duro si tú lo haces tú misma con este vas a ir gradualmente bajando la velocidad digamos que allá hace el puerto vas a logrármela ¿y de lo cual del chiquito y luego del grande? de este de aquí hasta acá el puerto hasta allá arriba y del gerro de este te quitas el miedo de este por el primero de ahí ya te les ve hay que no se apura se va a venir el agua ya puesta este guante para ah si por eso ya puesta afuera sin nada de lo que abajo de tu el mestre yo me lo coja ojalá no los venga la lluvia yo se los salvan gracias no da con mi niña abierta no me la gente es animado yo y ahora ya no podemos echarlo para atrás porque ya esta apagado por lo que alguien te quiera ya reemplazar a Blanque te confías en Blanque que oso aquí voy viendo yo vamos a hacer un canopy en los cables del río estamos tratando de convencer a estas muchachas ya están convencidas ya esta apagado no se pueden arrepentir aquí esta la etiqueta ya le ha garantizado la vida de ellas jajajaja la última etiqueta que van a no se comia las uñas antes ese es feo exacto como nervios este es como cuando te sacan a bailar, salen a bailar no que te han visto a bailar, merengue, salsa, guachata pasitos de oranguense pasitos de tuntún que es lo que te gusta? pasitos de tuntún pasitos de tuntún, yo no lo había para la calle de esta gorra que no es? de la libec? de la mierda me dieron un infarto antes se va a morir te vas a llevar las aulas le vas a llevar las aulas le vas a darle la cartera a la abuela le vas a darle la cartera a la abuela pasaron para abajo ya? si, ya fueron la va a dar Lucho, la cartera a la abuela y llevarla a Lucho a la mona no te vas a tirar vos Lucho ya esta listo también de verdad ya pasó la abuela para abajo? si ya pasaron dame la cartera entonces porque no se si lo va a llevar en esa madre no, no, yo creo que caminando para allá pero aquí nos van a preparar ahorita ok ahí tienes alguna planta ni había visto no, no no ahí viene el hipote ya no, no no, no no, no la panza le da vuelta la panza le da vuelta la panza le da vuelta aquí estamos unos puestos que tal de Silvio aquí estamos unos puestos que tal de Silvio esperando ahí andan los sopes ya mira yo ya ahí andan los sopes ya buscándonos buscándose jajaja venita ya está ahí para ti esta pensativa que es lo que pierde tu mente como va volando para abajo de cabeza me voy a caer en el rio y se me voy a llevar se me voy a llevar como una mierda nunca vinieron no te quebras la cabeza y quedas solo y que ni el tujo fíjate que es morir así listos vamos eso se llama aventura extrema aventura extrema en paraíso si aventura extrema en Apuzunga si caminame ya para allá ya vamos a ir solo quería usar más está recibiendo un teléfono va está bien va pasando va con miedo va con miedo va con miedo me voy muriendo mucho mucho Luis si allá no ven tiene muchachos ahí lo va a esperar a ir bueno joder todos los días abren la represa ¿eh? todos los días la abren todos los días la abren sí sí ahí tienen 10 horas para mandarlos pero no estos los días entonces bien entre semana sí pero ¿a sábado y domingo nada? no trabajan entonces ahí quizás ellos el sábado pasado sí entonces aquí sábado y domingo no se puede hacer rifing entonces no no se sabe no se sabe y entonces para hacer una cita ¿qué día de preferencia? cualquiera de lunes a viernes y domingo ok viene la tropa de la opción Y vamos con todo, aquí hay llaga Uno tiene que ir primero, uno de ustedes para estar esperando Uno de ustedes tiene que esperar, uno allá, que tiene que meterse primero Porque aquel se esta grabando el que va llegando Si Ya hay llaga Cuéntanos No Nego Próximo Nego Encarnaste En 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 Tu